¡Shh! Tonto es el que hace tonterías. Yo voy a explicar una vez la ecuación de la recta. Y ya está. ¿Qué fórmula usáis? ¿Qué fórmula usáis? ¿La del xosho o cuál? No, esa no es la de xosho. ¿No? Entonces la de mx más n, ¿no? Esa sí. Pues venga. Esta es la ecuación de una recta, ¿vale? Sí. Para hacer la ecuación de la recta hay que saberse dos fórmulas. Tú mira para allá que te vas a enterar muy bien. Hay que saberse dos fórmulas. Tira el chicle. Esta. Estas fórmulas, ¿vale? Y otra más. ¿Qué es esta? Todos. Pero es que... Y además esto. Pero esto después. Primero esto. Estas son las dos fórmulas que hay que saber, ¿vale? Y el método para calcular la ecuación de la... Y yo me quieren mirar a cojones. El siguiente. El que no habéis dado. ¿Vale? Lo hacemos con esta que me da igual. ¿Cómo? Es que la lía. ¿De dónde vives, amor? Te dan dos puntos. ¿Vale? Amor, tú más fácil lo tengo. ¿Por qué? Tú de dónde vive mi hermano, ¿no? ¿Es verdad? Sí, 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 es que... Lo tengo localizado. Es que no... Ojo, tú no te tengo tan localizado. ¡Ana! Ponte ahí. Ponte a trabajar. Que son y medio y también no sonar. Te dan dos puntos. ¿Vale? Te dan dos puntos. Vamos a ver qué son los puntos. Uno, tres, cuatro, nueve. ¿Vale? ¿Qué hago? Uno. Te lo voy a poner por paso. Uno. Calcular pendiente. La M. Ahora cuando hago el dibujo te lo digo. Vamos a ver, Samuel. No hay que ser ítem para ver esto. X cero, Y cero, X uno, Y uno. ¿Vale? Y entonces, M sería. Y uno menos Y cero, nueve menos tres, partido cuatro menos uno. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo habéis dado? Poniendo una X, te invento un número y lo sustituye. Pero eso de antes. Yo estoy explicando lo difícil. Ahora, ahora vamos a ver. Nueve menos tres, seis. Cuatro menos uno, tres. Seis entre tres, dos. La pendiente es dos. ¿Vale? Dos. Calcular ordenada en el origen. ¿Eso qué es la ordenada en el origen? N. ¿Cómo se calcula? Se sustituye. Bueno. Se sustituye. X cero, Y cero, y M en. Y igual a MX más M. Y se despeja M. Es decir, aquí sería. Y vale tres. M vale dos. X vale uno. Y entonces. N sería uno. ¿Vale? ¿Sí o no? Lo único que he hecho es sustituir, tío. Y es mecánico. Esto no tiene nada, no tiene secreto ninguno. Es mecánico. Ahora vamos a interpretar los números, pero... El cálculo lo puedo hacer un ordenado. Mucho más rápido que cualquiera de ustedes. Mucho mejor. Hombre, es así. Y que yo, pero vamos. Yo le enseño al ordenado a hacerlo. Venga. Yo no he entendido. ¿El qué? Lo que pone se sustituye. El y... X cero. Esto es X cero, Y cero, y M. Aquí. Donde pone Y, ¿cuánto vale Y sub cero? Tres. Donde pone M, M vale dos. Y donde pone X, pongo uno. Y N lo despejo. ¿Qué? ¿Qué hubo la ecuación? Con M y N. Entonces, Y sería dos X más uno. ¿Vale? 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 ¿Seguro? Busca, busca. Pero Rafa, ¿tú ya has copiado la fórmula? ¿O estás ahí...? Pero, pero, pero... O sea, ¿dónde? ¿Y por qué no sacas la hoja S de la estudias? Pues copiarlas todas. Es que no... Es que no me da tiempo. ¿No? O... Es que leyendo del libro no... Esto aquí, primero se hace la transposición o ya directamente. Eh, pues está bien. ¿Por qué no? Ay, esto me ha equivocado. Ahora. Sí, transpone topo a la izquierda. Cuando es de segundo grado, tiene transponeto por la izquierda. Lo que se viene aquí es un dicho hecho. Porque es del año pasado. Se lo tiene que saber. Ahora lo explico, pero vamos. Pssst. Como va, da igual. La voy a dibujar. Eh. Eh. Hola. A ver. El ejercicio contrario es este. Te dan una recta. Y tú la dibujas. ¿Cómo? Pues te saca puntos. La gente que coge el menos uno, el cero y el uno. Y me da esos puntos. Fíjate, el uno, tres. Es que tiene que dar uno, tres. Porque pasa por ese punto. Si yo dibujo esto. Menos uno, menos uno. Cero, uno. Uno, tres. Eso te lo tenía que hacer el año pasado. Y también pasa por el cuatro, nueve. Si yo sustituyo el cuatro aquí. Dos por cuatro, dos, más una. Nueve. ¿Vale? Bueno, por ahora voy a interpretar qué es M y qué es N. M es, digo, N es el punto donde corta el eje Y. ¿Cuál es el punto? El uno. Pues N vale uno. Y la pendiente, la M es, si yo hago un triángulo. El punto, con dos puntos cualesquiera de la recta, es la división entre este número y este número. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Y aquí, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ocho entre cuatro, dos. ¿Qué quiere decir? Que por cada uno que sube de aquí, sube dos de aquí. Por cada uno que sube de aquí, sube dos. Otro. Sube otros dos. Otro. Sube otros dos. Y otro sube otros dos. Sube dos por cada uno que sube la X. La pendiente es, si tiene más pendiente está más inclinado, si tiene menos pendiente está más inclinado. Si es horizontal, la pendiente es cero. Y si va para abajo, es negativa. ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué dice que está enterado? Que tú crees que está enterado. Cuando me hagas cien rectas, ya te diré yo, está enterado. A ver, esa. Pues he dicho que para dibujar leyes tengo que coger menos uno, cero, uno. Me voy a coger uno y el cuatro. ¿Por qué? Para que veáis que efectivamente da lo que tiene que dar. Sería dos por uno más uno. Tres. Dos por cuatro más uno. Nueve. Chiqui, ya se lo ha puesto aquí al lado. De sustituir a X aquí. Dos por una, dos más una, tres. Y ya. ¿Qué lo diste el año pasado? Sí. ¿Qué lo diste el año pasado? Sí. ¿A que no? Pero bueno. ¿Cuándo hay que...? No... ¿Qué? A ver. Otra vez. Sustituyo la X aquí por uno. Dos por uno, dos más uno, tres. ¿Y por qué? Ah, vale. Coño, ¿por qué por uno? Me pone aquí X, uno. Y me pone X, cuatro. Dos por cuatro, dos, dos, más uno, nueve. Que come bocadillo de... De drogaina. Ah, entonces algo más difícil. Tranquilo. Ah, claro. Vale, ya. Si pone un cuatro y la X, al final con dos, no. Más uno. Ahora, el punto uno, tres es este. El punto cuatro, nueve es este. ¿Vale? El cero no lo he puesto, lo voy a poner. En cero sería dos por cero más uno. Uno. Entonces la ecuación de la recta sería... Pasa por el cero, uno. Sería esta, el dibujo. ¿Vale? La N, vuelvo a repetir. Es el punto donde corta el eje Y. Esto es el uno. Pues lo corta en el uno. El uno. Y la pendiente es esto. Lo que mide de aquí a aquí. Si hago este triángulo, entre lo que mide de aquí a aquí. De aquí cuento y mide. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. De aquí mide. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. C me vale dos. Es que a partir de la gráfica también me puedo sacar la ecuación. ¿Lo tiene que dividir? Sí. Tengo que dividir. O son tres, cuatro. Esto también lo ha hecho. Que nos da la gráfica. Que nos da la gráfica. Que nos da la gráfica. Pues lo acabo de explicar. Ahora tenéis que hacer ejercicio. Así que os voy a poner... O sea, esto se puede hacer dos juntos. Os doy esto. O sea, esto se puede hacer dos juntos. Y me tiene que hacer esto. Es que también lo tienen que hacer al revés. Es decir, una vez que la tengáis dibujada, ve que el punto es el menos uno. Y el otro es... Es esto. Entonces, para hacerlo siempre bien, en la tabla siempre tenéis que poner cero. ¿Vale? Pero eso es en función lineal, ¿no? Esa vale para todas. Pero... Ahora... Ahora... Gracias.